¡Suscríbete al canal! En el Centro Insular de Deportes asistimos a una jugada llena de magia. De Ian Tomaselich falla al lanzamiento. El contragolpe lo dirige Billy Kiss, que engaña a Jebra y asiste hacia atrás para que Will McDonnell consiga la canasta contratabla. Los aficionados se enloquecieron con la jugada de los dos norteamericanos. Billy Kiss hizo una jugada de fantasía y Will McDonnell la finalizó las mil maravillas ante la defensa del siempre intenso Federico Cameron. Los aficionados del Caja San Fernando de Sevilla disfrutaron durante esa temporada de un Lurroo en plena forma que regalaba mates de gran belleza. Este fue el que puso la guinda a un excelente encuentro en el que terminó con 37 puntos y 49 de valoración. Lurroo supera por velocidad a Víctor Baldo. Salta por encima de McDonnell y machaca con muchísima autoridad. En Manresa asistimos a una de las canastas más lejanas del año. Desde el propio tiro libre Ferran Lavilla lanza canasta y la mete limpia. El escolta catalán la enchufó desde casi 20 metros, poniendo el broche de oro a un partido en el que Manresa notó 100 puntos ante el agunaro Bilbao Vázquez, que debutaba ese curso en la liga. Igor Rakochevic se marchaba directo hacia el aro, pero se encontró con un taponazo del Lurroo. Uno de los norteamericanos más queridos del ACB realizó esta brutalidad a dos manos. La conexión entre Marcelinho Huertas y Rudi Fernández fue un clásico durante esa campaña. En esta acción, el brasileño asiste al Balear, que completa la Liud tres bandas. Ya desde bien jovencito, Rudi Fernández demostraba la potencia en su salto, en una acción marca de la casa. Lurroo demostraba su potencia partido tras partido, y con esta acción nos dejó el mejor mate de la temporada. Sant'Angelo asiste hacia atrás, para que Lurroo machaque con mucha contundencia. El estadounidense aparta a Xixi Young y revienta el aro. Con solo 18 años, y en sus primeros partidos en la ACB, Sergio Rodríguez mostró su descaro. Esta acción individual es maravillosa. Supera con un eslado increíble a Roger Grimao, y acaba notando una canasta por elevación, evitando el tapón en el último momento. El canario realiza una acción llana de clase, con mucha habilidad, supera la defensa, llega hasta el final, y a pesar del intento de tapón de Jordi Trias, el balón entra. Y el 26 de junio de 2005, vivimos en el Fernando Buesarena de Vitoria, el desenlace más increíble. Este triple imperial de Alberto Herreros, dama el título de Liga al Real Madrid. El conjunto de Bosidarmalkovic remontó 8 puntos en los últimos 40 segundos. Era el quinto partido de la final entre el Real Madrid y el Tau Cerámica de Vitoria, y nadie se creía lo que acababa de ver. Los visitantes se alzaban con el título liguero cuatro temporadas después, en lo que se ha denominado el Minuto Imposible. La alegría de los de Malkovic estaba más que justificada, habían hecho historia. Alberto Herreros cerraba su carrera con un título ACB. Era el final soñado para uno de los mejores tiradores de nuestro baloncesto.